Estudiantes de la localidad que se preparan las oposiciones o bien otros exámenes de fin de curso o de la carrera universitaria solicitaban al delegado de educación Daniel Muñoz un espacio en el que estudiar durante los fines de semana, ya que entre semana hacen uso de las bibliotecas de la localidad. De esta manera y con la colaboración del área de cultura dirigida por Alba Jiménez, se ha puesto a disposición de estos jóvenes una sala que se ubica en la Casa de la Cultura de Manilva. Para el concejal Daniel Muñoz ha sido imprescindible el habilitar este lugar tras la demanda realizada por estos vecinos y que les permite un lugar específico para centrarse en sus próximos exámenes. Pues hemos estado visitando a los jóvenes manilveños que están estudiando, están preparando oposiciones y también otros que también se están preparando los exámenes de fin de curso de la universidad y fue una demanda por parte de ellos que le habilitáramos un espacio para poder estudiar cómodos y la verdad que desde el área de educación también con la colaboración de la compañera Alba Jiménez de Cultura que nos ha cedido un espacio aquí en la biblioteca pues hemos facilitado este sitio para que ellos estén cómodos, podrán estudiar y todos los que estén interesados pues podrán venir aquí y hacer uso sobre todo los fines de semana y días de efectivo que ellos normalmente utilizan la biblioteca municipal tanto de Manilva como de Sabanilla pero como sabéis en tanto los festivos como los fines de semana cierra así que por eso tienen hoy este espacio habilitado para ello. Todos los interesados en hacer uso de estas instalaciones deben contactar con la delegación de educación ubicada en el ayuntamiento de Manilva en Calle Mar o llamar al teléfono 619 72 58 44